Juan Sebastián es el primer artista latino en su género en tener no una sino dos guitarras inspiradas en él. Triunfadora y soñador son un sueño hecho realidad para el cantante. Así es, afortunadamente, después de un par de años de venir acariciando, amasajando este sueño, que Gibson a través de Epifone, en su línea Epifone, dedica a mi lucha, a mi carrera, ¿por qué no decirlo? A mi triunfo también. El diseño de la triunfadora tiene 13 corazones que representan ocho hijos que tuvo el cantante con cinco diferentes amores. Ambas guitarras, tal como su vida, se rigen por la fe, el amor y la suerte. En mi vida hay mucha simbología y estos tres elementos los adopte desde muy chavito. Estos elementos van muy, muy inmiscuidos en mis sueños, en mis creencias, en mi realidad total. Es tanto su amor por las guitarras que asegura son la amante perfecta, la que todo lo acepta y nunca lo deja. No por nada lo llaman el poeta del pueblo. Música Música